Hola amigos, ¿qué tal? Soy Luis Alberto Posada y desde acá de Boston les estoy enviando un saludo muy cordial a todos mis hermanos colombianos y mis hermanas colombianas. Felicitando por la labor tan bonita que ha hecho la doctora Elsa Gladys Cifuentes, nuestra cónsul colombiana aquí en los Estados Unidos. Gracias por esas obras tan bonitas, gracias por ese amor tan grande por los colombianos. Y apoyemos a la doctora Elsa Gladys porque es un baluarte, es una doctora con mucho talento, con mucho amor por nuestros hermanos colombianos. Así que desde acá les envío este saludo muy cordial y apoyemos esta causa tan noble, tan bonita que hace la doctora.